Bueno, también darle el agradecimiento a Dios, por supuesto, a mi esposa que me acompaña hoy, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, bueno, y a todos ustedes, por supuesto que tienen un gran talento, de verdad que sí, la competencia está muy chévere, mejor dicho, y cualquiera se asusta aquí, pero vamos para adelante, ¿sí o no? Listo, maestro. Muchas gracias. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Del día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en mi corazón. Más allá, más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino, las piernas del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Buscaré llorando el jardín, y con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en mi corazón. Más allá, del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en mi corazón. Más allá, del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.